Música Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo esto no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17. En la actualidad estamos viviendo lo que se ha denominado como la nueva normalidad. Es decir, tratar de continuar nuestra vida en un mundo que está siendo duramente afectado por la crisis causada por el COVID-19. Lo cual esto obliga a hacer cambios en la manera como vivimos hace algunos meses atrás. Así se denomina la nueva normalidad. Todos esperamos que esta nueva normalidad vaya poco a poco terminando a medida que las vacunas que previenen el COVID sean aplicadas a nivel mundial. Todos esperamos que en el nombre de Jesús funcionen y que tengan excelentes resultados para ponerle fin a esta pandemia. Pero este día no vamos a enfocarnos en esta nueva normalidad, sino en una nueva modernidad. Una nueva modernidad que tiene ya varios años de estar presente en el mundo. Está presente en las diferentes sociedades. Una nueva modernidad que no terminará junto con la pandemia, sino que va a permanecer y posiblemente avance aún más. Esta nueva modernidad está basada en nuevas filosofías de vida en las cuales los jóvenes ya están siendo completamente influenciados. Ya la han hecho parte de su vida. Y los padres de familia, es decir, los adultos, muchos ya se están acostumbrando. Primeramente hay que comprender de qué nueva modernidad estamos hablando. Para comprenderlo tenemos el concepto de modernidad líquida. Estaba leyendo sobre esto y me llamó mucho la atención y quiero compartirlo con vosotros. Modernidad líquida, el cual fue desarrollado por el sociólogo judío polaco Sigmund Baumann. Este concepto de modernidad líquida nos muestra que el mundo, que en este mundo la filosofía de vida, los valores, lo que se consideraba ético y moral, ha cambiado radicalmente en los últimos años. Es por eso que él habla de tres conceptos en los cuales se está basando la sociedad en la actualidad. Vida líquida, amor líquido, tiempo líquido. La vida líquida significa que la sociedad se basa en el individualismo. Se ha convertido en algo temporal, algo inestable que carece de aspectos sólidos. Es decir, carece de principios, de valores morales y espirituales. No hay límites establecidos. Es por eso que todo está cambiando. Eso es lo que significa la vida líquida. El amor líquido significa que las relaciones sentimentales de pareja acaban convirtiéndose solamente en breves episodios sin ningún compromiso. El objetivo importante es la búsqueda del beneficio personal. Cuando una pareja deja de ser rentable, simplemente se deja de lado y se busca una nueva. La vida se convierte en una sucesión, entre comillas, de nuevos comienzos con breves e indolores finales. Eso es el amor líquido. Y luego tenemos el tiempo líquido. Que nada permanece. Que todo está cambiando. Que necesita ser renovado por algo más moderno. Nada es trascendente. Todo es momentáneo. Es por eso que el tiempo consumista que vivimos en la actualidad se basa en la ferviente necesidad de sacar nuevos productos al mercado, saciar las ansias de renovación en la sociedad. Si no estás conforme, por ejemplo, con unos zapatos, te compras otros que están a la moda. Si no quieres el móvil antiguo, te compras el que está ahora mismo golpeando fuerte en el mercado. Así. Los productos duraderos ya no son importantes. Entonces, en esta era priva lo efímero, lo nuevo para sorprender a los compradores. Es decir, que ya lo importante no es conservar los objetos, sino renovarlos constantemente. Es para contentar el espíritu del consumista. Como podemos ver en la sociedad actual, no podemos tener estabilidad ni satisfacción verdadera. Porque todo está cambiando. Todo es efímero. Todo es líquido. La posibilidad de perderlo todo es más que probable. Y lo cual, esto lo creas o no, esta es una estrategia de Satanás para perder hasta lo más importante. Esto es lo que quiere que pierdas. El alma. Ahora vamos a comprender, por medio de la palabra de Dios, qué necesita la familia cristiana para poder vivir en el mundo de hoy. En primer lugar, necesitamos comprender que para poder permanecer en un mundo cambiante, necesitamos estar firmes en Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17 Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Te hago la pregunta, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás haciendo la voluntad del Padre, que es la que permanece? Pero no permanece durante un poco tiempo, durante un rato. El que hace la voluntad de Dios, como dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 17, el que hace su voluntad, permanece para siempre. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Piénsalo. Solamente nuestro Dios es quien puede darnos verdadera solidez y estabilidad a nuestra vida, a nuestro matrimonio, a nuestro proyecto de vida como familia, a nuestro ministerio, a nuestro trabajo, a nuestra iglesia. En un mundo tan cambiante e inestable, nosotros podemos sentirnos verdaderamente seguros si estamos tomados de la mano de Dios. Porque Él no cambia, ni por el tiempo, ni por las circunstancias, ni por las filosofías humanas. Tenemos que asegurarnos que nuestra familia ha puesto su vida en el fundamento sólido. Ese fundamento que le da estabilidad aún en un mundo inestable. Aún en un mundo líquido. Mateo, capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia. Vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Tú y yo necesitamos comprender que el modelo de Dios para el matrimonio, para la familia, permanece y no cambia. Génesis, capítulo 2, verso 24. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Mateo, capítulo 19, verso 4. Él respondiendo les dijo, Independientemente de los pensamientos y de las filosofías de la vida en este mundo inestable, en este mundo cambiante, nosotros podemos estar seguros y confiados que el modelo de Dios permanece. Que el modelo de Dios para la familia es el que permanece y es el que no cambia. No ha cambiado y no va a cambiar. Podemos estar plenamente convencidos que haciendo las cosas a la manera que Dios quiere, a la manera que Dios ha establecido, estaremos haciendo siempre lo correcto, independientemente de lo que las personas de la sociedad puedan opinar. Podemos ver que el modelo para el matrimonio, para la familia, fue establecido por el Padre Celestial. Fue reafirmado por Jesús. En este mundo cambiante, en este mundo inestable, nosotros podemos estar seguros en que la palabra de Dios permanece para siempre. Isaías capítulo 40, verso 8 Por último, necesitamos comprender que solamente en Dios vamos a encontrar verdadero reposo para nuestra alma. Muchas veces, erróneamente, les enseñamos a nuestra familia, a nuestros amigos, que la tranquilidad, la paz, la seguridad, está en acumular bienes. Es tener todos los títulos académicos. Es tener el mejor coche. Es tener la mejor casa. Es tener el mejor móvil. Es tener miles y miles de seguidores en Facebook, en Instagram, en Twitter. Quizás pensamos que nuestra paz, que nuestra tranquilidad, está en tener buenos hijos, en tener una pareja. Y la palabra de Dios nos muestra que un hombre necio llegó a creer que el verdadero reposo para su alma estaba en sus bienes materiales, en sus riquezas. Lucas capítulo 12, versículo 19 Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Lastimosamente, en el mundo de hoy, tan lleno de incertidumbre, de cambios repentinos, de inestabilidad, en medio de una pandemia, nuestra alma no puede tener verdadero reposo. No puede tener verdadera tranquilidad. No puede tener verdadera paz. Pues lo que hoy parece estable, lo que hoy parece sólido, mañana ya no existe. Mañana ya es líquido. Tenemos que comprender que solamente en Dios puede encontrar verdadero reposo y tranquilidad y paz nuestra alma. Como decía el salmista, me encantan los salmos de David. Es que, si te fijas, David, toca todos los temas, toca todas las áreas de nuestra vida. En cualquier momento, si tienes problemas financieros, David te presenta un salmo. Si tienes a lo mejor una enfermedad, David te presenta un salmo. Salmo 62, versículo 5 Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. A través de la cuenta de YouTube, hemos presentado hace unos días la esperanza. ¿Has perdido tú la esperanza? No la pierdas. Jesús es la esperanza. Él es mi esperanza. En el mundo de hoy, en el cual todos quieren algo novedoso, nuestra familia tiene que entender que solamente en Dios encontraremos cosas verdaderamente nuevas cada día. Vida nueva, nuevas fuerzas, nueva misericordia. En el mundo de hoy, tenemos que reconocer esta verdad espiritual. Lo que dice Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Él no cambia. La sociedad, incluso tu familia puede cambiar. El mundo cambia. Pero Él no cambia. Él permanece para siempre. Recuérdalo. Él permanece para siempre. ¡Gracias! 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 Radio Solidaria. Una radio comprometida.